Muchas gracias, muy buenas noches. Creo que pocas veces se tiene la oportunidad en una carrera política de impulsar un proyecto tan ambicioso y de estar presente y tener la oportunidad de estar presente en el inicio y la culminación de un proyecto que trasciende, trasciende épocas, trasciende administraciones, trasciende etapas y me da un gran gusto tener la oportunidad de estar el día de hoy nuevamente aquí en la Universidad de Anáhuac y en especial en esta culminación de un gran proyecto para la Universidad, para el Estado de México y para México. Veía el video hace un momento y recuerdo muy bien cómo hace casi 10 años estábamos aquí en la primera piedra. El rector era el padre Kirse y estaba Ángel, estaba su familia y muchos de los aquí presentes seguramente en esa primera piedra en donde se iniciaba este gran proyecto y pues algunos años después y muchas canas después porque vi la foto y hace ya tiempo, me da mucho gusto tener la oportunidad el día de hoy de estar presente y de ser parte de este proyecto tan importante para esta Casa de Estudios y para el Estado de México también. Quiero darle las gracias al padre Cipriano, al rector de la universidad y felicitarlo porque este proyecto se ha logrado culminar gracias al esfuerzo de él de muchos años para llegar a la última etapa que siempre es la más difícil. A veces iniciar y pues concebir el proyecto es algo que se hace siempre con mucho trabajo pero es el comienzo, lo difícil muchas veces es terminar. Y esta última etapa y la conclusión y culminación de esta obra es gracias a que detrás del apoyo de todas y de todos los que están aquí presentes y muchos más, ha estado y estuvo siempre el padre Cipriano. Muchísimas felicidades y un gran reconocimiento al rector de la Universidad de Nauro. Quiero saludar a todos los presentes, agradecerle al presidente municipal de Huizquilucan, a Enrique Vargas, que nos reciba aquí en este querido municipio de Huizquilucan y por supuesto de manera muy especial al licenciado Ángel Lozada, que él y su familia han sido benefactores muy importantes para hacer este proyecto realidad. Creyeron en él desde el principio y estuvieron ahí siempre presentes para poder llevarlo a cabo. Muchas felicidades y muchas gracias, en especial a Tere y Ángel Lozada, a Ángel y a toda la familia. Muchas gracias y muchas felicidades también. Saludo al obispo de la diócesis de Tlanepánta, monseñor Efraín. Muchas gracias por acompañarnos. Al rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, que también nos acompaña. Y al presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Nahuac, al doctor Ricardo Sada. A el presidente del Comité Central de la Comunidad Judía, que también nos acompaña el día de hoy y que también ha sido parte fundamental de este importante proyecto. A todos los presentes, señoras y señores, a los representantes de los medios de comunicación, a Germán, que ha hecho un extraordinario trabajo también a lo largo de muchos años para poder hacer este proyecto. Muchas felicidades a Germán. En 1964, un grupo de visionarios comprometidos con el futuro de México dieron forma y lanzaron un original proyecto educativo que además de impulsar la excelencia académica, reconocía la importancia de los valores familiares para la sociedad mexicana. Asumiendo el reto de enfrentarlos y de fortalecerlos, de defenderlos ante los cambios sociales que se gestaron en esa época. La Universidad de Nahuac se ha consolidado como una de las comunidades estudiantiles más dinámicas, activas y plurales de nuestro país y como una de las mejores instituciones universitarias de América Latina. Anahuac es sinónimo de innovación con compromiso social, de educación con principios y de calidad académica al servicio de México. A 55 años de su fundación, la red de universidades Anahuac, conformada por 10 campos en México y 6 en el extranjero, se ha convertido en una institución clave para nuestro desarrollo que con orgullo difunde nuestra cultura y los avances de nuestra nación. Sus egresados se destacan por su capacidad y liderazgo, por su compromiso social y por practicar las enseñanzas humanistas aprendidas en las aulas de esta casa de estudios. Es un orgullo para el Estado de México y en especial para el municipio de Huizquilucan el tener aquí, en este territorio, la sede de su emblemático Campus Norte que fue trasladado a este municipio en 1968. Desde entonces, la Universidad de Nahuac ha sido protagonista de la vida pública mexiquense, mexicana, un motor de su desarrollo y un semillero de talentos que han contribuido a refrendar el liderazgo empresarial, económico y social que distingue a nuestro país. Son muchas las aportaciones que esta universidad realiza en materia académica, científica y de investigación, así como al desarrollo empresarial y a la formación de emprendedores. Pero sobre todo la Nahuac, lo mismo que sus estudiantes, egresados, maestras, maestros, se distinguen por sus acciones a favor de quienes menos tienen y por impulsar un modelo de desarrollo comunitario sustentable que alienta las capacidades del individuo, fortalece su bienestar y reafirma su dignidad humana. Una parte significativa de este legado social es la exploración del arte en todas sus manifestaciones. Nuestro país es poseedor de uno de los patrimonios artísticos más extensos del mundo, síntesis de nuestro origen prehispánico, del legado colonial sobre el que descansa la fe de nuestro pueblo y de la construcción de una nación moderna y pujante que avanza hacia el futuro sin perder su esencia. El Estado de México, por historia, por tradición y por convicción, es uno de los mayores guardianes de esta valiosa herencia. Las pinturas de Velasco, de Leopoldo Flores, de Nishizawa, los textos de Sor Juana y de Zúñiga, la música de Felipe Villanueva y la trayectoria artística dancística de Elisa Carrillo son reflejo de la capacidad creadora del mexiquense, un pueblo milenario y apasionado que ha contribuido, como pocos, a forjar nuestra voz artística. El día de hoy, con la apertura del Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, de la Casa de Estudios de las Artes y de este Teatro Tere y Ángel Osada, el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac se convierte en uno de los espacios más destacados de todo el país para promover el arte y la cultura. Es un gran orgullo tenerlo en el Estado de México y ver que este proyecto, que nació como una idea, reconociendo también a los arquitectos que formaron esta idea desde su concepción y que hoy tenemos, además, una extraordinaria pieza arquitectónica en este inmueble, que nació como una idea en donde poco a poco se fueron sumando muchas voces a lo largo de los años. es posible, gracias al apoyo de todas y de todos los que participaron en este proyecto, pero de manera muy especial, a ese compromiso social, a esa fe y a esa tenacidad y dedicación que tienen los legionarios de Cristo, a quienes reconocemos como una comunidad religiosa muy importante en la formación de valores, en el impulso a la familia y en el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Un gran reconocimiento a todos los legionarios de Cristo. Y nos da mucho gusto que para iniciar este Centro Cultural vaya a dar la apertura la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Una orquesta que se ha caracterizado y ha destacado a nivel internacional que será acompañada por el coro polifónico del Estado de México y que inicia toda una agenda cultural que vendrá a lo largo de varios meses para adelante y que se conformará dentro de un circuito de varios espacios culturales que tenemos en nuestra entidad. Se acompaña del Centro Cultural de Toluca, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco y ahora este centro en esta región poniente del Valle de México que será de gran oferta para seguir promoviendo el arte, la cultura y que estos espacios sirvan para seguir promoviendo valores, para seguir formando e impulsando a las presentes y futuras generaciones y para que con responsabilidad social sigamos impulsando a quienes se dedican al arte y a los jóvenes que se forman en estos espacios. Muchísimas gracias a la Universidad de Anáhuac por su contribución y el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Felicidades y muchas gracias a todos.